Mucho es lo que hemos escuchado sobre los palenques, pero ¿qué era un palenque? ¿Cómo surgieron los primeros palenques? ¿Y por qué fueron tan importantes? Un palenque era un grupo de esclavos fugitivos que se reunían en un sitio de difícil acceso para las autoridades españolas y comenzaron a surgir cuando los esclavizados comenzaron a fugarse y necesitaban unirse para sobrevivir. Vivían de la caza, de la pesca y de cuanto asalto pudieran hacer. No podían establecerse como agricultores, que era lo que seguramente les habría gustado. Porque como estaban siempre en guerra contra los españoles, pues esto era peligroso. Tenían su propia forma de organización política. Su permanencia dependía de su defensa y de qué tan difícil fuera acceder al sitio donde ellos estaban establecidos. En los alrededores de Cartagena hubo varios palenques. Tal vez el más célebre durante el siglo XVII haya sido el Palenque de la Matuna por haber estado dirigido por el gran Bencos Biojó. Pero el más conocido y que hoy aún permanece cerca de Cartagena es el Palenque de San Basilio. O San Basilio de Palenque, como es su nombre oficial. Pero todos le llamamos Palenque. Pues bien, era un pueblo desconocido y perdido en el mapa. Hasta que Gilo Pontecorvo, el director de la película Quemada, escogió a un palenquero, a Evaristo Márquez, como el actor principal al lado nada menos que de Marlon Brando. Y después fue el gran Kid Pambelé, que fue noqueando a cada uno de sus contrincantes hasta convertirse en el primer campeón mundial de boxeo colombiano. Pero bueno, ¿y cómo comenzó todo esto de los palenques? Casi desde el mismo momento en que se establecieron los chapetones en la antigua aldea de Carmayrí, a la que le cambiaron el nombre y le pusieron Cartagena de India. Esto ocurrió en 1533. Enseguida comenzaron a fugarse los esclavizados porque recibían unos tratos brutales. Además de que habían sido secuestrados, era en contra de su voluntad que los habían traído de África hasta América. Y venían encadenados en unas bodegas inmundas que no eran ni para transportar bestias, así como lo están viendo ustedes en este momento en la gráfica. Así los traían. Y en ese mismo sitio, todos pegados unos contra los otros, les tocaba defecar, orinar y cuando se mareaban hasta vomitar. Y encima de todo eso, comerse el engrudo tan horrible que les daban como alimentación, encima de toda esa inmundicia. A los negros fugados comenzaron a llamarlos cimarrones, tal cual los españoles llamaban a los animales domésticos que se escapaban y volvían al monte. Así, de esa manera, era que consideraban los chapetones a los africanos. Es que la deuda que tiene la humanidad, especialmente los europeos, para con los negros africanos es demasiado grande. Y como este es un problema de ingresos y oportunidades, la única manera de resarcir a la raza negra del trato inhumano y del desarraigo de que fueron víctimas, es brindando oportunidades iguales para todos en la sociedad. Pero veamos cómo comenzó todo esto. El Palenque del Limón fue el primero del que se tiene noticia. Se estableció unos 40 años después en lo que hoy son los Montes de María. Comenzando el siglo XVII, Bencos Biojó dirigió una fuga de 30 esclavizados negros y se establecieron en el Palenque de la Matuna. Después, en 1613, se firmó el primer tratado de paz entre el todopoderoso Imperio Español y una comunidad negra alzada en armas. Pero fueron los propios chapetones quienes lo violaron. Apresaron al gran Bencos en 1619 para asesinarlo, dos años después cuando lo ejecutaron en 1621. Desde esa época se comenzaron a violar los tratados de paz en el martirizado territorio de lo que hoy es Colombia. Después de varios ataques españoles, de varias huidas en desbandadas, los cimarrones se reagruparon en el Palenque San Miguel Arcángel, que pasó a llamarse después San Basilio de Palenque. Esta comunidad ha estado tan aislada que para llegar hasta allá hay que tomar una vía que hasta hace poco era destapada. O sea, era un carreteable, sin pavimentar. Es más, recuerdo que les pusieron el agua potable y la energía porque al gobierno de turno le debió dar vergüenza que cuando Pambelé ganó el título mundial, los medios nacionales e internacionales se llenaron de notas sobre la extrema pobreza del pueblo natal del campeón. Como quien dice, para quedar bien con Pambelé. Pero ha sido ese aislamiento en el que ha permanecido Palenque lo que le ha permitido mantener una gran cantidad de tradiciones culturales africanas, tales como su música, la medicina tradicional, su organización social y muchos rituales culturales. Palenque desarrolló además una lengua propia, una mezcla principalmente de español con algunas lenguas bantú africanas, algo de portugués y otro poquito de francés, pero con características tan propias que esta lengua, la historia de Palenque y las tradiciones culturales que conservan han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Sabías que San Basilio de Palenque fue el primer pueblo en lograr su libertad de toda la América? Se dice que los cimarrones herederos de la tradición de Benkos Biojó, fieles a la estela dejada por su ancestro, se convirtieron en un dolor de cabeza para las autoridades de Cartagena, que era el principal puerto al que llegaban los barcos repletos de negros. Estos los asaltaban y liberaban a todos los recién llegados que podían. La única solución que encontraron las autoridades fue presionar a la corona española para brindar la libertad al Palenque de San Basilio, nada menos que por un decreto firmado por el propio rey. Por algo dicen que el que persevera alcanza, o que tanto llevan el cántaro al pozo hasta que ¡tá! se rompe. Aunque hay que decir que, si bien el decreto fue firmado por el propio rey, los palenqueros se ganaron su libertad gracias a la tenacidad que mantuvieron durante más de siglo y medio de ataques sostenidos, sin bajar la guardia un solo día. Eso se llama tenacidad, constancia, persistencia. Por eso fue que consiguieron su libertad. Fue así como en 1691, Palenque se convirtió en el primer pueblo libre de América. Mucho, pero muchísimo antes que Haití y 120 años antes que el resto de los habitantes del virreinato de la Nueva Granada. Veamos muy por encima cuáles son algunas de esas tradiciones culturales de Palenque, porque es que son tan ricas que cada una merece un video especial. Comencemos con el Lumbalú, que es una ceremonia fúnebre en la que se convoca a la comunidad con el retumbar de los tambores para comenzar el ritual de los nueve días en que se vela al muerto. Esto se llama Lumbalú, la organización social de Palenque, que se basa en grupos con un sistema de deberes y derechos donde todos son solidarios porque conocen y sienten las necesidades de sus vecinos. Y es por esto que se organizan entre ellos para ayudarse mutuamente. La mujer es muy importante dentro del hogar palenquero porque son las que principalmente sostienen la economía del hogar, tanto por la venta de sus dulces como por las frutas que ofrecen con ese rítmico andar y ese hermoso bamboleo de sus caderas al caminar y sus inconfundibles pregones con que se anuncian en las calles. ¡Alegría! ¡Con coco y anís! ¡Casera compre mi amí! ¡Que vengo del barrio del Semaní! ¡Alegría! 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 A ver, ¿quién se atreve a contradecirme que una fruta es mucho más rica y sabrosa si te la sirve una palenquera y en las callecitas de la vieja Cartagena? ¿O no lo crees así? Hasta aquí, amigos, algo sobre la historia de algunas de las maravillosas y asombrosas costumbres de San Basilio de Palenque, que hoy es un pueblito de 4.000 habitantes que queda ubicado a unos 50 kilómetros más o menos de Cartagena, pero que a pesar de tener tanta tradición de autogobierno y rebeldía, hoy no tiene ninguna autonomía porque es un simple corregimiento. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué opinas de la cultura palenquera? ¿Has escuchado hablar la lengua de palenque? Si no has comprado una fruta de una palenquera, no dejes de hacerlo la próxima vez que vengas a Cartagena. Bueno, cuéntanos qué piensas de palenque abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final, te dejo dos videos sobre el gran Benkos Bioho, el más grande de todos los palenqueros de todos los tiempos, ambos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!